Hola amigos, bienvenidos al episodio 11, eh, si, estoy sin camiseta, hace un calor en esta habitación que no es normal y no he encontrado nada, eh, que me pueda poner así fit, todo guapo, eh, que realce mi físico superior, entonces pues me he quedado así, cobró severa nada más, pues mira, vamos sin camiseta de la mierda, sabes, ya es primavera en el corte inglés y en casa de Incon, capítulo 11, malos presagios, oh, mala cosa, eh, helicóptero de Shinra, No empieza bien el capítulo, eh, tengo que bajar un poco el volumen, eh, reno, se nos murió el actor de doblaje de reno, tío, por eso casi nos salen al revés, querían hacer un homenaje, es una putada eso, eh, el que no sé que murió, si es el japonés o el inglés, No es halagüeño, Tifa, si, si, José Batalla se llama, claro, José Strife, Batalla se llama, Una cosa que me perturba es por qué coño Tifa tiene los putos ojos rojos, hermano, que le quedan de puta madre, está guapísima, es preciosa, pero qué, 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 son los ojos rojos, joder, no tiene puto sentido, ¡Epa! ¿Habéis visto esto? Protector de pinchos Protector pinchudo No me llega la grita, pero estoy pobre Materias que no tengo Vigorizante ¿Cómo estoy de live? A full, pues ya no me siento Ya no siento los huevos en el banco ¡Poder, Klaus! Una pulpratación Muy bien ¿Sabéis que el Eligor, que aquí parece como un boss Es un monstruo normal y corriente Al que le puedes robar, por cierto Una vara de Eris Original, aquí pollas Todo es probar, a lo mejor Con homenaje yo puedo robar Aquí no lo voy a ver Vamos al menú No hay que materias A ver, Klaus, lleva Pollas sin gastar Análisis y hurto, efectivamente Llevo a robar, de puta madre Es el típico lugar al que tienen los yonkis A meterse de todo Historias de yonkis Correcto Correcto ¿Es eso correcto? Quiero decir No es como si creo que sea verdad o algo Pero, ya sabes Es solo Seguro que hay fantasmas Fantasmas hay De hecho Puedo robar la mano fantasma Que es un objeto Que lo puedes conseguir aquí Para los completistas De Final Fantasy VII ¿Está todo? ¿Está todo cícil, pero? ¿Está todo cícil, pero? ¿Qué hay por aquí? Cien racrates Están embrujadas Un antídoto Pero dejadme pasar Mujeres ¡Epa! Esto suele tener armas No paro de conseguir bastones Para él, colega Y todavía no ha posicionado las habilidades A ver, mira Venganza de caja sí, campo mágico sí Apoyo feérico Veredicto fulminante, la puta madre Ojito Con calma Primero vamos a aprender apoyo feérico Por cierto, ya me han salido por ahí algunos vídeos De combinaciones para hacer a Eris OP en el revier Igual debería ser su sign mujer, lo está jugando ahora mismo Y no la lleva en el equipo Vale, tenemos que correr para atrás Aparta, Tifalonia Diríguete hacia la luz Allí voy ¿Pero por dónde, hijos de puta? No veo por ahí La escalera secreta Correctus Salve Ahora Voy a acercarme un poquito el micrófono Porque lo tengo muy lejos Después se me ha llevado bajísimo No puede ser Si no, para que conlleva un gameplay hablando ¿Sabes? Por eso me callo la puta boca No pongo mi careto así Mi cuerpo se me desnuda Y una sin rascarate Uy, los fantasmas Espartaco ¿Me dejas darle a las cajas, por favor? ¿Ya? No, no No quieren que de las putas cajas, por no Ah, pollo feérico Eris Más apoyo feérico Eris Cloud level 23 Vamos ¿Cómo va esa pericia? A Eris Equipamiento y armas A Eris Uf, me queda mucho A ver, espera ¿Cómo se sube la pericia? Bastón mágico Duplicar una habilidad de hechizo Mediante esta habilidad Aumenta la pericia con el arma Vale Solo se cuenta la primera vez que hace efecto Entonces Hacemos la venganza de Gaia Después de hacer una Mira Sin rascarates poseídas Mira que slim es Cloud Ve como pasa por ahí Yo por ahí lo cabrío Yo me habría atascado 70 veces Lo que tiene Ser gordo, amigos No seáis gordos Don't be fat like me Veinte segundos de juego Añadido En el CTB yo el 3 Te lo pasas en Se va filando, niño Me cago en tu puta Toxirrata A Eris Ahí vamos Habilidad Apoyo Feérico Y ahora nos atacamos Y hacemos así Habilidades Venganza de Gaia Toma Toma Hasta el próximo combate Pongo ya Gracias Cloud Es que no hay nada Bueno, pero por ahí puede que hay un cofrecito Efectivamente Wrong way Un guil había en el cofre Me está troleando el puto fantasma de mierda este Yo por ahí no paso, eh Vacílen los justos, hijo de puta Con el dinero no se juega Todo lleno de manos Madre mía Guarro Dejando huellas por todas partes Puta vergüenza Y opa Eso es Míralo Lo he visto, eh A Eris Habilidad Apoyo Feérico Horcia Tremendo focus No me dejan hacer nada Como me enganchen No puedo hacer nada, eh Estoy jodido Resucitame a A la Eris Anda Resucitame al Cloud También Madre mía No me dejan No me dejan No me déjan No me dejan A ver Cloud, cola de Fénix Y a Eris Oración Opa, que buena combinación Sí señor La jugamos bien aquí Nos reventaron El ojaldre Pero la jugamos bien Las cajas partidas por Tifa Y su culo Correcto Vamos para arriba Me re cago Este conchudo Me re mil cago Hijo de mil puta Bueno ya está ¿Sabéis que me falta en este juego? Y en el revés también Buena opción que hagas así Menú y curarse Punto ¿Sabes? No la hay tío ¿Queréis problemas? Quiere fiesta el fantasma Como está el elígor Me pide sin curar Me voy a cagar en todo Me voy a cagar en todo Bueno, ¿qué piensas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedes dejarme ir entonces? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, ahí está ¡Esto huele a Eligor! ¡Tienes encontrado! ¡Hey! ¿Puedes hablar? ¿Para un poco? ¡Oh! ¿Es un niño de verdad? Son los fantasmas que te encuentras en el original aquí ¡Oh! ¡A la rock! ¡Esto huele a ti! ¡Hala, toma, cerdo! Es un mon, ¿eh, cerdo? Eres inmune, ¿eh, cerdo? O vivo tampoco creo que seas muy... Cambio a Eris, tempestad. Solo le afecta la magia, ¿eh? ¡Toma! La magia de a Eris le afecta. Vamos por el puto medio. No se puede. Pues habrá que entrar por un vagón de metro. De metro mu. Tiene cara triste. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ahí viene! ¡Eso es peor que el Heligol! Vamos a tirar un vagón de tren encima, ¿eh? Ahí va. 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 ¿Estás bien? Sí. Claro que sí. Son las truñas de Génova. Voy a necesitar otro camino a través Ahora eso es solo me Voy a necesitar Me abre toda la puerta del vagón Ya me estáis dando problemas eh putas fantasas Madre mía Cloud, más folladísimo Ahora, ahora, ahora Si, los desarrolladores para darnos por el culo Como Fantasmita me está jodiendo eh Me está esperando ahí el Heligor También está cerrada ¿verdad? Ah, pues esta no Algo habrá de provecho seguramente Como estas dos cajas Voy a recuperar un poquito de Bien I found you Take the lead I'm coming Revitalia Revitalia No, vamos cambiando las inmunidades eh cerdo Cámbiate este Hijo de puta Hijo de puta si pero no si no 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 Buen jugada, chavales A ver si se hace No puedo entrar Por aquí Y para la izquierda Seguro casi Un poquito de oración Hechizos, un poquito de Revitalia Eso es Dios, estoy estortadísimo No voy a la cama después de destruir sodio Estoy de venganza de galla Bum Ahora ¿Quién está vulnerable ahora, cerdo? Lanzarle algo de magia A Tifalonia No sé, un Yellow Plus A ver si tiembla Tampoco ha hecho gran cosa Se le acaba la La inmunidad Ahora, ahora La clica secreta Ahí está Dios Lo mandó para el lobby Madre mía, Tifa Está fuertísimo Más fuerte que el vinagre Vamos a por el puto Eligor Ya me están jodendo Pues por debajo Por aquí Subimos esto La cajita La reventamos Joder puto Mira que pasillito más bonito Me ha hecho ¿Oís eso? Me cortan todos los ataques Esos sacos de mierda Vamos a la carga perforante Cerda Ahora sí ¿No? Hijo de puta He oído el Battle Temp Aquí Ya sabía yo que no estaba loco Hay que comprarlo Se oye No es arriba Sí, ¿no? No es arriba No es dentro Mil Pucos Para comprar la canción Está ahí Está ahí La oigo Ah, bueno Let the battles begin Compramos OVNIPOTIS No, tres Dos no Quiero comprar las tres que hay Los ETHER también Y la cola de FENIX de la bajada También Todo lo que esté baratito Lo llevamos Prezalietos Materia recesitadora Tengo una Por lo menos No sé quién coña la lleva Pero la tengo Sentamos el ojete Para que se viene con batete Y nos preparamos para la acción Y nos preparamos para la acción Tengo que hacer una serie me falla en el fantasy tf porque soy un lucy de pals vea vea vale, aquí joder, no se como enseñaros la cámara tíos, eres un normal vámonos para adentro, hermano a ver el y jorge, ¿dónde estás? vea el power supply vale seame que el joder no, no se me seame que el joder es seame que el joder Ahí viene El Eli Jorge Vamos a ir pegando con él Ahí está No, no se, Eli Jorge Es un pedazo de fantasma gigantesco Da igual, vamos a ir pegando No tengo tiempo para tu mierda Análisis lo primero Siempre Debilidad y estados perjudiciales Piro, su manifestación física es una superhergía Por lo que a veces se vuelve intangible Cuando esto sucede siempre se vuelve a llenar su barra de vulnerabilidad con ataques físicos O con lo mismo con ataques mágicos Para llenar rápidamente su barra de vulnerabilidad Emplea ataques mágicos cuando se vuelve intangible Correcto Opa, la hostia me ha pegado Hechizos Vamos a ponernos una Revitalia Cloud y escapamos No llevo un piro con nadie Por eso, yo sin duda Ahora, la genteď cuando se vuelve contigo La fuerza, así es majors No, es buena Si, le metas ¿Que podras solucione un poco? Está complicado el combate No traigo piro con nadie Pues electro Es que no tengo otra cosa Bio Que se le puede envenenar Primera noticia Esta no es una opción Aerys 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 oración ahí vamos ¿dónde estás? se ha enfadado son de mentor Dios se ha enfadado se ha enfadado Dios just taking a little break se ha enfadado se ha enfadado se ha enfadado un poquito nerviosito ¿eh? tira una oración a Aerys se está poniendo feo se ha enfadado se ha enfadado otra oración estoy abusando de la materia chaval ¿ha? ¿como? ¿como? ¿Puedo hacer esto? ¡Es en ti! ¡Tengo esto! ¡Vale! 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 ¡Fin de la eternidad! ¡Toma por el culo! ¡Boss Cloud! ¡Estás loquísimo, eh! ¡Acábalo Tifa! ¡Acábalo Tifa, he dicho! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! ¡Que jodido el combate! ¡Qué puta madre! ¡No es loco! ¡No es loco! Joder, con el jueguecito, ¿eh, Eris? Me costó casi la vida. ¡Hala! Volvió la luz. Opera la grúa. 90 metros. ¿Podemos salir por aquí? Manuel. Ahora tengo que recorrer todo hacia atrás, no me jodas. Has abierto la puerta. Muy bien. Está la abierta esta ahora, ¿no? ¡Vamos! ¿Dos son hipotis? ¡Ale la puerta, Manuel! Eso es. ¡Dale a la grúa! ¡José! Bien, ya podemos irnos a tomar por el culo de aquí. Vamos a probar. Por aquí no, José. José Antonio. Por aquí. Aquí están las escaleras, ¿verdad? Pero... Tomemos estas escaleras. Entremos en el tren. Atravesemos. No debería haber más monstruos ya, ¿eh? Los cojones, míralos. Ay, mi madre. Bueno, me puede... Va, bueno. Eso es mi brillo, pero... Pero esto no son. ¡No! No son rivales para mí. Bueno, pegan fuerte, ¿eh? Vamos, Claudio. La carga y perforante no nos vale. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ay, un baquito para sentar los huevos! ¡Qué bien, muy bien! Está triste. ¡Ay, pobrecito! Marlene. Marlene. ¡Qué feo esto que me están haciendo, eh! Comiendo lasaña de microondas, todo cutre. Está ocupado, Marlene. No, es Marlene. Tifa. Te ha jugado mala pasada, el subconsciente. Sabes lo que va a pasar, ¿no? Venga. Sentamos los huevos. Sentamos los huevinos en el sofá. En el sofá. El banquito de madera. Que no vale para curarnos igual. ¡Hala! Y al Eligor. Que debería venir ahora. Apresúrate a la barriada. No dime que es joder. A ver, hostia. Pon apresúrate. Me estoy dando un poquito de vida, pero... ¡Tame ahí! Una dupla atocción. Bueno, tengo que mover esta puta mierda. Ya me estás tocando en la polla, tío. De verdad. A ver. No es un juego, dice. ¡Muere, Toxirrata! Venganza de Gaia. Tomás por culo. ¡Pah! Aro de cerdo. Aro de cerdo. Sí, es verdad. Sí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Me están reventando! ¡Me he matado a Klau! Tirad una cola de Félix. No sé qué está pasando aquí. No sé qué está pasando aquí. ¡Va a salir! ¡Sí ya! ¡Ale Heath! ¡Conflúe"! ¡Va a seguir! ¡Ale Resident! ¡Ah! ¡AAAAレ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Con acción! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el original solo había que mover dos trenes, que ya me están jodiendo... ¡Mira el banquito para sentar los huevos ahí! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Estoy tan triste, ¿no? Este momento. Está siendo el puto Erickor esto, ¿no? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡A pelear! Pero ahora tengo para llorar. Ya lloraremos si perdemos. Temardo. Esto era un monstruo normal, ¿eh? En el Final Fantasy original. ¡Qué feo el caballo! ¡Oh, ya me metió el primer tajo en la boca, ¿sabes? Vale, necesitamos analizar. Habilidades. ¡Anal Isis! Vale, soy cilipollas. Vamos a repetir el análisis y esta vez no vamos a quitarlo porque eso es medio subnormal. Quieto. Los ataques mágicos de elemento viento tienen rápidamente su barra de vulnerabilidad como está levitando. Los ataques con salto sirven para anular su levitación. Débil a elemento forrío. Botín de robo, bastón cortante. Pobre que es una espada. Primero una revitalita para Cloud, ¿eh? Vamos a robar. Una oracióncita que nunca farte. Una oracióncita que nunca farte. No, 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 no. Me cago en Dios, hermano. Me he jodido robar en este juego, tío. Joder. Ahora. Ahora te la va a comer, wey. Chale. Habilidades. Turbo. Aeris. Habilidades. Apoyo feérico. Habilidades. 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 Shiba Gracias por venir al hielo tronco Se han parado, eh Se han parado, eh Ahí va Shiba, a liar la parda Se han parado, eh 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 Tifa, te estás poniendo un poquito Ven aquí, que estás aturdido Ah, por él Dios ¡Cleod! ¡Cleod! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una oracióncita Hielo a la rueda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!